¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico Sucio de Adderseed y en esta ocasión me encuentro acompañado por mi amigo personal y colega en el oficio del dibujo estoy hablando ni más ni menos que del mismísimo OJ ¿Qué haces Nico? Y hola lectores y lectoras de historietas en el Comic Show En esta ocasión OJ tengo para mostrarte Red Cartón El Red Cartón Nico, que tanto la pediste Esta es una de las historietas que me has concedido en tu viaje a Mar del Plata La verdad es que la vi de lejos y tuve que decirte traeme eso que no sé qué carajo es y con esta llamativa portada no por su calidad ni mucho menos por su composición comienza esta historieta que realmente no sabría muy bien cómo describirla La única información que he podido sacar al respecto de Red Cartón es que forma parte de esta serie One Shot que sacó Editorial Meridiana evidentemente por el 99 según esta información que tenemos acá que consistía en un número de varias historietas acá vemos que hay cuatro Este estaba y este estaba en Mar del Plata No las llegué a ojear mucho menos llevarlas pero algo más vi es todo el digamos lo que había en Mar del Plata es toda la resaca de esta época Nico Son muy llamativas las portadas estas al menos estas dos me gustan esto me hace colar un poco a Bill Zinkevix o Incluso Sam Kit y esto bueno me llama me lleva a Mauro Casioli va un poco por ahí un estilo un toque Beasley no sé qué onda con estos pero bueno la que conseguimos es Red Cartón Nico Editorial Meridiana tiene algo que ver con CyberSix o soy yo en efecto OJ Editorial Meridiana publicó CyberSix de hecho ya vamos a hablar de CyberSix en el futuro muy cercano pero en esta ocasión nos en esta ocasión hay una nueva asesina en la ciudad Nico en esta ocasión hay una nueva asesina en la ciudad ¿qué es esto? Red Cartón a ver primero que cuando abrimos la puerta no tenemos ningún tipo de información tenemos un muy buen dibujo al estilo Mike Mignola hay que decir que el estilo lo tiene muy estudiado este Johnny Mignola que es el que lo dibujó como veíamos supuesto Johnny Mignola sí el número pasado vemos una impresión a dos tintas además tinta negra y tinta roja que está muy bien logrado la verdad el dibujo está bárbaro vamos a empezar vamos a empezar por una especie de disclaimer los dibujos están buenos los dibujos están buenos no se puede decir absolutamente nada de los dibujos el trazo es excelente además el chabón va a de Mignola muy estudiado a los dibujitos clásicos al cartón al cartón también muy estudiado y acá bueno tenemos una suerte de créditos que lejos de darnos una explicación nos van a generar más preguntas red cartón ya empezamos mal con este pseudo chiste que dice red cartón number one number one esto nunca es gracioso vamos a vamos a decirlo esto nunca es gracioso escribir en crédito o sea el escribir fonéticamente en inglés no suele ser gracioso excepto que esté muy bien puesto pero esto ya es gratuito y además está como todo lleno de una especie de avalancha de chistes malos Alan Grano veamos cada nombre de primero tiene una acotación idea JR el zar de los cómics el zar de los cómics hasta ahí inentendible guión Alan Grano el primo del que viene siempre chiste interno que es lo peor que podés hacer en mi historieta Alan Grano es una de más con una especie de parodia al nombre Alan Grant Dibujo Johnny Mignola ya sabemos a quién otro que no aprendió a dibujar los pies malísimo porque si no que sí aprendió a dibujar los pies Michifus qué estupidez llamarte Michifus gracias gato Michi todo muy interno también entre amigos por ahí entre ellos es gracioso pero para la gente externa un chiste interno nunca es gracioso Impresión marca ACME que eso puede ser o no real la verdad es que no lo sé dice ojo que no joda es muy probable que sea real y acá está lleno de de chistecitos por ejemplo dice solo resta destacar que Ichi es Cratchi están afanados a Massimo Mattioli una cosa que no tiene nada de gracia yo leí el cómic no se guardaron nada vos lo leíste Nico finalmente yo lo leí el cómic es protagonizado por una nena de unos 10 años digamos algo así que está enamorada de su Barbie y acá empieza que está matando a Bugs Bunny a Bugs Bunny y a un par de Looney Tunes en una mansión Warner lo dibujo como vemos están esto Nico que tenés para decir digo que es hermoso la verdad que me gusta un degradé un degradé un tanto roto pero está muy bien parece un poco fiero pero vamos a ver es fiero es fiero pero me gusta como queda la verdad igualmente vos sos diseñador no dejo yo no dejo de sorprenderme por el estilo por el el estilo Mignola y además fijate que el chabón pasa de dibujar con rotuladores a a pincel a menos que esto sea una un falso pincel hecho con el rotulador el valor de las líneas no y puede ser pero no sé si es así porque está muy está muy bien logrado acá también vemos a Vax Bunny ella va y mata a un par de Looney Tunes correcto vuelve a la casa están los padres ahora algo que es bastante denso de esta historieta es que todo el tiempo está puteando si todo el tiempo y es pero puteando no a lo cazador claro no es gracioso que sería gracioso es mejor cierro para que esos dos viejos chotos no me vengan a joder cosas por el estilo viste viene un tipo y te coge y perdés los sueños de la niñez que son tan maravillosos vieja pelatuda como mucha puteada que se pone densa la puteada está ahí todavía canario malparido no era un piolín aparece piolín y nada me dice piolín estoy aquí y aún no he visto por aquí a ningún lindo gatito y ella le dice claro que no lo viste porque lo masacré con una topadora agil es como irreverente es una nenita asesina no sé hasta qué punto Nico se se conjuga en el estilo del dibujo con el tono como esto que me decís de lo chavacano con el con el estilo de miñola que no sé yo por ahí lo asocio más a algo como mucho más mucho más tranqui mucho más no quiero decir poético y pareciera que ese es el chiste acá o intenta hacerlo unos buenos dibujos y una historia absurda muy violenta la pibita además está enamorada de su bardi así que es lesbiana qué sé yo va a matar a los simpson va a matar a los simpson porque lo que pasa es que la pibita está como hortivada con todos los demás dibujos animados y lo que sea porque son más famosos que la bardi o algo por el estilo entonces dice vos vas a ser la única estrella y todo lo demás tienen que morir es o sea si hubiera sido por ahí no en joda esto podría haber sido más más digerible pero como siempre bueno los dibujos no podemos dejar de decir que están bárbaros están muy bien estudiados el estilo como decía la vez pasada miniola pre 2000 si 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 miniola no tan estilizado y acá vemos que va a la casa de los simpson a la casa de la familia amarilla se va se va a springfield y asesina a todos los simpson le mete el chupete en el orto a mague no tontería estos son niveles de la negra esto está al nivel de la negra si no sé si vieron el video que hicimos sobre la negra que es una historieta que va más o menos por este lado lo pueden ver es como lo embocó si tiene una remera de argentina aparentemente tiene como una camisita que se yo los mata a los simpson lucha contra Bart y Lisa puteando así de una manera también tortillera le dicen viste como todo muy no sé no es gracioso viste todo el tiempo puteando maldita psicópata lesbiana viste dos pendejos imbéciles pendeja pelotuda todo ese tipo de cosas una estupidez y los mata los decapita y después les pone les cambia los cuerpos los trabiste los hice cambiar de sexo a los dos pequeños degenerados se va incendia la casa y después cuando vuelve a su casa nos enteramos de que tiene a los siete nanitos que además es algo hoy en día vemos que hay un montón de historietas en instagram ponele que que parodian personajes antiguos incluso me peco de culpable al haber hecho yo mismo una historieta de ese estilo y acá están haciendo lo mismo de reversionar personajes digamos viste como revisitarlos reverlos pero no tiene criterio de de que mezcla de personajes van a ser de repente aparecen los simpson al principio aparecen los looney tunes ahora aparece disney barbie ni siquiera es un dibujo animado barbie no es un dibujo animado barbie es una muñeca no tiene mucho sentido además es arbitrario viste es una decisión de meter cualquier personaje que vos quieras sin lógica alguna y bueno volverlo irreverente termina que como te decía tiene los siete nanitos guardados dice que tiene que hacer siete positos para enterrarlos los va a enterrar vivos y a bambi y a bambi lo tiene y se lo van a morfar ahí lo vemos a barbie empalado a barbie a bambi empalado mirá lo que hay acá algo cortado algo cortado vemos ahí una especie de firma sería o tal vez unas manchas de tinta que vas a ver se está morfando a bambi en algún lugar que no sabemos que es tampoco está muy establecido el espacio vemos que está la la mazmorra esa y ahora están acá pareciera que al aire libre una pibita de diez años se va justo no sé es medio raro no tiene sentido y ahí termina ojota eso fue el red cartón el red cartón ahora no he podido encontrar absolutamente nada de información sobre esto busqué no se sabe quién es Johnny Miñola todos se escondieron todos se escondieron tiraron nombre Alan Grano sí y está bien que se hayan escondido porque ahora pueden hacerse los boludos y seguir dibujando también como dibujaban acá pero sin tener que correr con el peso de haber hecho esta esta cosa que no sé no sé esta mala idea esta mala idea no sé qué tenés para decir ojota red cartón Nico no unos pequeños detalles estoy mirando ahora este red pareciera ser la tipografía de la vaca del pollito estoy enloqueciendo es parecido sí es una tipografía así similar a ese tipo también la tipografía de Renistimpy la portada una composición es extrañísima es extraña la portada no es buena y eso es lo que me llama la atención porque los dibujos son muy buenos los dibujos son buenos es lo que podemos lo podemos destacar de esta aberración Nico vos fíjate esto no la portada tiene el personaje que tiene el pie cortado el ángulo está raro el ángulo está raro mirá la ametralladora a punto de salirse de la página también el logo extrañísimo es horripilante porque además uno pensaría que tiene que ver con el cartoon network porque ves que dice cartón ahí pero estaba Simpson y unas calaveras esto lo habrá pintado otra persona para mí este punto de fuga no está en el dibujo original puede ser fíjate que la línea es esto está por acá más o menos y las calaveritas las calaveritas sí deben ser de nuestro amigo nuestro amigo Johnny Johnny Miñola nuestro amigo personal Johnny Miñola alguien agarró esto y pintó dejo bueno verde al piso después le metemos un cielo con las cuecitas los colores de la pibita están bastante bien para una historieta y ya la luz está bien delimitada desde el dibujo pero bueno me parece que lo estamos sobre analizando a este producto vamos y deberíamos despedirnos por esta semana ¿no? vamos a hacer otra cosa Nico vamos a hacer otra cosa cualquier cosa va a ser mejor que seguir leyendo esta historieta así que bueno esto fue Red Cartón y espero que les haya gustado chau